Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamaba ese Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno Que el general le decía cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados que traen por la sierra Mariano Mejía El general le decía cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda Buena, buena palomita, parate en ángel por ti Estas son las callaritas de un hombre valiente que vuelva a mentir ¡Adiós! 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 ¡Adiós!